9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Feliz Navidad, Salinas! Se enciende la Navidad en nuestra ciudad hermosa ¡El apuntamiento más grande de Latinoamérica! ¡Feliz Navidad, Salinas! ¡Feliz Navidad, Salinas! ¡Feliz Navidad, Salinas! ¡Feliz Navidad, Salinas! No va, no tengas miedo Ya no estás solo, nació Jesús ¡Aléjate! ¡Arriba, Salinas! ¡Feliz Navidad, 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 Salinas! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!